Con el paso del tiempo, te das cuenta que no todas las sonrisas son de verdad, ni todos los que te quiero son sinceros. Que lo que duele no son las mentiras que se dicen, sino las verdades que se callan. Que lo que más duele no es el golpe, sino quien te lo da. Los grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Que aquellos que te querían ahora te pueden estar odiando. Que la vida es negra o blanca y nunca de color de rosa. Que aprendemos que los cuentos no tienen siempre un final feliz. Que un final feliz es una historia sin acabar. Aprendemos de que los mejores momentos se componen con pequeñas cosas. Que no es oro todo lo que reluce. Y quien avisa no es traidor. Que es mejor tener cinco amigos de verdad que cincuenta falsos. Que el amor puede ser muy bonito, pero a la vez muy trecionero. Que quien poco te demuestra, poco le importas. Y te darás cuenta que la vida es muy corta. Y que el tiempo corre muy deprisa. Y te darás cuenta que la vida es muy corta. Sinceramente, soloing un cuerpo grandeador.